Iniciamos los deportes, el Club Extremo BMX es una experiencia de dos años que mira hacia los Juegos Olímpicos. Vamos con Jonathan Buitrago en esta sala de redacción. Adelante Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes Stephanie, pues mire Humberto Ospina es un deportista alto rendimiento en el Bicicross y él creó el Club Extremo BMX Cali, que es un gran semillero para los deportistas de nuestro país. Con la intención de empezar un proyecto en el Bicicross, Humberto Ospina, actual campeón de este deporte en la categoría Senior Master, fundó en el 2015 el Club Extremo BMX y ahora su misión es acoger niños, jóvenes y adultos que deseen practicar el Bicicross. El Club BMX Extremo lleva dos años de fundado, es un club en el cual tratamos de formar deportistas como también personas. Recibimos niños a partir de la edad de cuatro años que sepan conducir su bicicleta y no tenemos límite de edad, aquí cualquier persona puede practicar. Este club tiene su metodología de trabajo para que desde que la persona se monte en los pedales, pueda llegar de la mejor manera a competiciones nacionales e internacionales, haciendo un adecuado proceso. Hay un campeonato que se llama la Copa Santiago de Cali, en la cual los niños comienzan a hacer sus pinitos y sus carreras. Luego viene el campeonato nacional y luego las carreras en el extranjero. Ospina asegura que las medallas de oro que ha logrado Mariana Pajón han sido muy importantes para el interés de muchos jóvenes hacia este deporte. Los oros que ha conseguido Mariana Pajón en los olímpicos han sido muy especiales para nosotros como profesores, ya que esto hace que muchas niñas y niños sean atraídos hacia el deporte. Entonces, sí, se ha visto que hay más niños que se interesan por este deporte. El Club Extremo BMX está haciendo un semillero para que crezca la cantidad de deportistas élites en el bicicross de Cali. Hay un semillero bastante grande, el cual viene empujando todos estos ejercicios. Se está tratando de que estos niños sigan hasta llegar a la élite, que es la categoría de más alto nivel, que es la categoría que va a competir a unos mundiales, que va a competir en unos Juegos Olímpicos. Entonces, se trata de que todos estos niños que estemos formando lleguen a esa etapa, lleguen a esa categoría. Con la formación de los integrantes de este club, Humberto Espina espera que sus deportistas alcancen el nivel suficiente para llegar a una selección Colombia y representar al país en unos Juegos Olímpicos. Estefani, todos los niños, jóvenes y adultos, porque en este club también se reciben adultos, ellos esperan ser como Mariana Pajón, Carlos Mario Quendo y poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Estefani, pues yo me despido desde la sala de redacción. Siga usted con más información en Estudios, porque en Pacífico Noticias, nuestro camino es la verdad. Jonathan, gracias. Feliz día para usted. Mañana sábado comienza.